Voy a enseñar mis casas de Monster High, aquí está nuestra chera de Monster High. Aquí está, para que guarden sus secretos, participan Claude Naya, Claude Wolf, Guia, Laguna, Dracolora y Frankenstein. Y aquí está Claude Naya, muy feliz, Laguna y Spectra. Y aquí está, Dracolora, y aquí está Guia. Y aquí está Frankie, y aquí está Lady Wolf, que no se puede pegar, se despegó. Y aquí dice Monster High. Y aquí está, un monedero de Monster High que ponen la pelo. Y aquí está Laguna Blu, Frankenstein y Dracolora. Y aquí está Dracolora y Monster High. Mira, veanlo, agarra el lobby. Hasta hay un cepillo de la runa infantista y un traje. Ahí también hay un intento. Y también hay un mini rotador, que está Spetra, la runa, Laura, Claude Naya, que no se lo dejan en el centro. Uy, este otro lo es. Después, aquí está el monedero de Monster High. Esa es la cancilla. Bueno, una cancilla. Y aquí tiene mucho dinero. Ya. Y ya la participa, ¿tú? Ya. ¿Por qué la participa? Así es tú. No sé. Ya participas así. Ya. Y aquí está Monster High, nosotros. Te va bien. Y a ti está. Ay, a ti. No sé. No sé. Ay, yo me mueramo. De Monster High, te mueramo. De una runa. Esta de ojo, no sé cómo se llama. Coméntelo. Sí, sí. Y a ti lo metemos en un ratito. Y aquí está Venus, Spectra, Comentando, Frankenstein, Draculaura y Cupido. Vamos. Ahora te hayan unos de tres puntos de Franti, Draculaura y otras ahí. ¿Tido? Y de Cerati. Y te hayan también una pulsera. Para la mano. Sí, a ver. Primero te hayan. Ahí está. No me atrevié bien. Pero por ahí va. Ahí. A ti hay fotos y productos de Monster High. A ti está de Rolaura, Frankie, Frankenstein, Flanning Wolf y hasta Harry. A ti está como la luna blue en toda esta frontera. Y aquí están las fotos de Monster High. Y aquí están las fotos de Monster High. Y aquí está en Guilla en Laguna. Y también está de Franti en un sofá de rojo. Está bonito se ve. Y aquí está la paleta de la paleta de Monster High. Y aquí está la paleta de Franti. Y aquí hay productos de Monster High. Y aquí está la paleta de Monster High. Sí, parece de noche. Claudio de Naya, Claudio de Wolf y Laguna Blue hasta ahí. Acá va. Y creo que es todo. De Monster High. Antes teníamos que decir una preguntita. ¿Quién es esta? Debe traerlo, traerlo. Traerlo, probar, probar. Ella, ¿quién es esta? ¿Quién es esa? Coméntenlo y ya le preguntamos. También. Muchas veces que ya comenten estas. Comenten los que les gustaron. Bien, chao. Coméntenlo ahorita. Que vean este video. Adiós. ¡No se para!